Autoridades encabezadas por el gobernador de El Oro y presidente del COE provincial llegaron a la isla con el propósito de evaluar la situación. Nosotros nos hemos comprometido y hemos dialogado con algunos viceministros para poder crear acciones inmediatas. En la reunión con los habitantes se escucharon varios planteamientos de los afectados quienes indicaron que las obras de protección de la isla deben continuar. La solución definitiva es que seguir adelante con las escolleras porque es la que nos han dado verdaderamente resultado. La piedra es imprescindible, tienen que ponerla ya. Alegan que para hacer gestiones y obtener beneficios directamente del gobierno central han tenido que constituirse en comuna ancestral ya que se cansaron del abandono que sufren. En vista de que el municipio 14 años no ha hecho una sola obra aquí en esta isla de Jambelí nos hemos conformado en comuna ancestral para poder intervenir directamente con el gobierno. Recordemos que hay competencias que son del gobierno nacional pero hay otras competencias que son del gas de Santa Rosa y competencias que son del gas provincial. que ellos deberían, ellos deberían de estar aquí y hacer presencia y de tomar acciones y decisiones en esto. El MIES entregó kits de aseos y raciones alimenticias a 21 familias que sufrieron los estragos del mar en estos aguajes. Bueno, nosotros justamente desde el mes de diciembre venimos asistiendo por los niveles de aguajes que están enfrentando la comuna de Jambelí. En los próximos días comenzarán los trabajos de remediación en la isla. Dos retroexcavadoras llegarán y estarán ubicadas, una en la parte norte y otra en el sur. El objetivo acumular la arena como barrera de protección y así paliar en algo los embates de la naturaleza. Richard Ceballos, TC Televisión.